Por su lindos o por él, oye, él no está de pie Por tu lindos o tú, por usted Poco a poco, por las ansias Me fue acercando a los caminos Mi corazón se halló contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando el temor Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos gritos ojos verdes Y cuando te hago el amor, mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y es enamorando de mi pecho Y cuando llores, corre Mi amor, me pido el vientre